La pandemia del COVID-19 se salió de las manos tanto al gobierno así como a las autoridades del MinSA. Así lo manifestó Wilbert Pérez, activista del Movimiento Político 16 de marzo. Estamos viendo más muertes, más entierros en los cementerios. Aquí va muriendo de todo tipo de gente, de credo político. Este virus no mira nada de eso, no identifica que mueren de ambos lados. Y es triste y es lamentable como estamos viendo que la gente está cayendo. Estamos perdiendo amigos, conocidos. Y esto más bien nos preocupa porque hay gente que todavía están en acumulación de personas, aglomeraciones de personas. Por ejemplo, hay una invitación para el 30 de mayo, van a seguir celebrando. Y esto pues hace que el virus se propague más. A nosotros nos preocupa porque esta gente no ha terminado de concientizarse de que esto no es un juego. Los hospitales están colapsados, ahora los están regresando a su casa a que hagan su cuarentena y que pasen las enfermedades en su casa. Y eso es peligroso para los vecinos que están ahí en los barrios. Pérez afirma que existe mucho temor en la población sobre la situación sanitaria que atraviesa el país. Preocupa pues a la gente. Yo miro que hay mucha preocupación en los ciudadanos también porque están pendientes. Ya eso es como una enfermedad también, estar pendientes de no contagiarse, de ir aquí, de no tocar ahí. Y así estamos todos, pues muy preocupados con esto de este virus que se le ha salido de control a las minzas y al gobierno. Ves, entonces ahora lo que nos queda es a nosotros tomar muchas precauciones, cuidarnos más. Yo le hago un llamado al pueblo de Nicaragua a que tomen cuenta que esto no es un juego. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias.